Bienvenidos a Manos a la Cocina Fit Ahora no nos dio tiempo de grabar el intro y como queremos subirles el video antes de que sea Día de Reyes o sea mañana pues entonces pues fue así improvisado pero no se olviden de ver todo lo que les dejamos en la caja de los comentarios donde van a estar todos los consejos y disfruten la receta Sí, va a ser una rosca estilo Manos a la Cocina Fit queda muy sabrosa Queda muy esponjoso el pan Muy esponjocita y a pesar de que la vamos a subir un poco tarde aún es tiempo de prepararla créanme que es rápido, o sea, es rápido La pueden hacer este fin de semana y disfrutar con la familia y rinde bastante Sí, no hay día para comer rosca todos los días son buenos para comer rosca de reyes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!